Hola, nuevamente dando seguimiento a las videocápsulas de Jerez. En la anterior, prácticamente terminamos los procesos de elaboración y creanza, muy general, pero bueno, con la intención de motivarlos a interesarse más en esto y que puedan tener acceso a lecturas o información más técnica del proceso. Nos quedamos en el sistema de crianza por solera. No es tan practicado, pero algunas bodegas también practican el sistema de crianza estática. En este caso son barricas, tanto la solera como la crianza estática, de 500 litros, en las que se utilizan para darle una evolución, un añejamiento, una crianza a los vinos. En la crianza estática se llena la barrica, no hay intercambio, no hay movimiento de una barrica a otra y por lo menos permanecen tres años esos vinos en esas barricas. Y bueno, dependiendo la bodega, cada uno irá degustando, probando, catando la evolución del vino para definir qué categoría o qué clasificación se le va a dar a ese vino. El maestro venenciador, al estar evaluando y catando todos estos vinos, va, después de hacer el análisis de cada uno, va haciendo anotaciones con una tiza, con un gis en la parte frontal de la barrica y esas marcas que anota, una raya, una palma, un círculo diferente, va definiendo la clasificación en base a la evolución, si el vino se queda como un fino o puede ir evolucionando a las otras clasificaciones. El fino es un vino de Jerez, el más fresco, sencillo, pálido, ligero, de muy buena acidez, pero seco. Es un excelente aperitivo. Otro vino similar en la clasificación a este vino de Jerez, pero con una denominación que mencioné al inicio, se llama Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Tiene un poco más de cuerpo, de estructura, de acidez, pero son similares. Entonces podríamos hablar de clasificación en orden, del más ligero y fresco al más evolucionado y de más estructura. Sería fino, manzanilla, amontillado, oloroso y palo cortado. Principalmente estos vinos son totalmente secos, con una crianza que va a cambiar estructura organoléptica, color, evolución, suavidad de estos vinos. El fino generalmente se fortifica o se encabeza con esa potencia alcohólica alrededor de 15, 16% de volumen de alcohol, igual que la manzanilla. Los siguientes, como el amontillado, oloroso y palo cortado, pueden alcanzar porcentaje de alcohol de 17, 18 y hasta 20% de volumen de alcohol, dependiendo de cada filosofía de cada bodega o cada etiqueta. Estos vinos son secos, sin embargo, ya un oloroso, un palo cortado, en algunos casos hay versiones que son ligeramente menos secos o abocados, que hay un ligero dulzor en el vino, pero principalmente son secos. Y la gama de clasificación de vinos fortificados de Jerez, dulces, son a base de la uva Moscatel y Pedro Jiménez. La clasificación de estos vinos son, en etiqueta, Pedro Jiménez, vino de Jerez, o Moscatel, vino de Jerez. Estos vinos son elaborados a partir de estas uvas deshidratadas al sol. Ya una vez hecha la vendimia, se asolean de 15 a 20 días y las imágenes que podemos ver del proceso de esta elaboración es que maduras son verde, amarillo y al final de esta deshidratación son marrón. Y una vez logrado esta deshidratación, se hace todo el proceso, pero hay una riqueza de azúcar muy alta. Y al fortificar, se hace en cierto momento, en el que haya un porcentaje de volumen de alcohol en la fermentación, pero es una fermentación parcial. Se adiciona el alcohol para detener el proceso de fermentación y mantener la riqueza de azúcar natural de esos mostos. Vinos que pasan por barrica, de postre, con contenidos de azúcar que pueden llegar de 150 a 200 gramos de azúcar por litro, son sensacionales como digestivos o una sobremesa. Espero que los prueben y les incite o se motiven a conocer este tipo de vinos españoles. Hasta la próxima y salud. Gracias por ver el video.